El momento ha llegado a lo que siento, estamos solos acá Nadie tiene que saber lo que esta noche pasará Esperando tanto tiempo un reencuentro, yo te deseo más que la última vez No fui tuya nada más Te confieso, no puedo olvidarte, quiero volver a amarte yo Ya no puedo dejar escaparte, no dejo de pensarte Eso